Bien, en esta ocasión voy a hacer unos zapatos, sí, unos zapatos, fíjense que compré un par de zapatos que me gustaron mucho, pero solamente los usé tres veces, sí, sí, empezaron a despegarse, empezaron a mostrar todas las pequeños fallos que traían, empezaron, mira nada más cómo está la suela allá, no sé si ya estaba muy lastimada el, pues no sé, el pegamento con el que lo hicieron, no sé, la cosa es que estos zapatos terminaron horriblemente, después de la tercera vez que me los puse, traté de pegarlos otra vez, pero pues obviamente no funcionó, tal que quedó hecho un relajo mi zapato, entonces decidí volverlo a hacer, sí, decidí volverlo a hacer todo, completito, este es el pie derecho, este es el pie izquierdo, sí, pie derecho, pie izquierdo, les voy a mostrar dónde voy y cómo terminarlos, obviamente en el blog les voy a dejar fotos de los zapatos puestos, de los zapatos antes, ¿no? De los zapatos, y pues sí, si tienen unos zapatos ahí que ya los dan por perdidos, pues ¿por qué no hacer algo? A ver si los puedes rehacer o reinventar. En el blog tengo muchísimas ideas de zapatos que solamente les he hecho algunos cambios y los he vuelto a utilizar y pues muchísimas, muchísimas ideas, créanme, hay unas muy fáciles, hay unas no tan fáciles, pero ustedes decidan qué quieren hacer con sus zapatos. Entonces vamos a comenzar este video, no sin antes, este, empezarlo desde el principio. Entonces este zapato, voy a quitarle todo y vamos a empezar haciendo este zapato. Lo primero que es, pues entonces vamos a terminar de desarmar este, ¿no? Completamente vamos a tratar de terminar de romperlo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Si necesitan, este, ayuda para terminar de abrirlo, pues entonces pueden ir por un desarmador, traten de no lastimar las piezas principales, ¿de acuerdo? Este zapato ya estaba muy viejo el pegamento, entonces ya nada más es cuestión de jalarlo un poco y va a terminar de salir todo. Sí, de hecho, miren la suela, también la suela ya estaba desplegada, se me hace que el pegamento ya estaba muy viejo. Hay veces que duran mucho tiempo en el aparador los zapatos y ya cuando acuerdas, pues pues ya no, ya no termina el pegamento de ceder. Entonces pues voy a deshacer todo mi zapato, ¿sí? Les había dicho que lo había tratado de pegar y pues no, no funcionó, ¿verdad? Ya, ya muchas de las partes ya estaban, no sé si se nota, ya estaba así como inflada la parte de la suela. Ay, en fin, fue bastante excepcionalmente, me gustaron bastante estos zapatos y los usé tres veces, hombre, qué coraje. Entonces dije, bueno, pues vamos a darles un segundo aire, finalmente hay muchas partes del zapato que están muy bien. Bien, la parte del, esa parte del zapato ya, no sé si se note, ya estaba rescabrajada la pintura. Ya, ya era, ya era, no, ya era cuestión de tiempo de que hubo un par de puestas más y ya quedaban para la basura. Y antes de que eso pasara, pues voy a volver a hacerlos. Bien, les recuerdo que he hecho zapatos para niños, bueno, he modificado tenis, entonces he pintado, he hecho muchas cosas. Entonces, la intención de este, de este vlog es no darle una segunda oportunidad a algunas cosas, sobre todo esta que estaba relativamente nueva, me dio muchísimo coraje que, que tan rápido se me echaran a perder estos zapatos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Si esta parte se les lastima mucho, vamos a necesitar cartón, vamos a necesitar foamy, vamos a necesitar este, un, un tipo de polímero muy utilizado para la parte de, de, de los empaques. En un momento más les muestro qué polímero hablo. Esta parte de aquí es foamy, es lo que lo hace de alguna manera suavecita. Este es como un tipo de cartón, este, corrugado, no, corrugado, perdón, un cartón prensado. El corrugado es el que tiene así como onditas. Y este es como un tipo de cartón, este, prensado. Bien, bueno, hay partes que estaban muy lastimadas, hay otras que no estaban tanto. Pero si se dieron cuenta fue bastante, esto es, esto es fieltro. Bien, no se deshagan de todas las piezas que vayan a cortar, a romper. Y traten de que queden lo más, este, cómo decirlo, íntegras posible. Por ejemplo, esta es la plantilla, ¿sí? Vamos a cortar plantillas como esta, que vamos a pegar después. Yo, por ejemplo, encontré este pedacito de corcho, me encantó. Y eso, eh, tomé la plantilla como molde para ponerla después de mi zapato. Entonces, todas las piezas, guárdenlas, cuídenlas. Miren, para hacer mi zapato todavía más cómodo, encontré este empaque. Este, este empaque se utiliza mucho, por ejemplo, en rutas y verduras. Entonces, estos empaques están limpios. A veces en los supermercados, en donde están las manzanas, van a encontrar este tipo de polímero. O si van a las tiendas de paquetería, este, este polímero lo, lo venden mucho, porque es como acolchado. Y aún y cuando lo presionen muy fuerte, o lo, 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 hagan lo que hagan con él, no se deforma. Es muy fácil de romperse, ¿de acuerdo? Pero no, no se quita lo, lo, lo suavecito, lo acolchado, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí me gusta mucho utilizarlo para los zapatos, porque le da un, una, una, una comodidad a los zapatos. Entonces, he cortado uno de este tamaño. También he tomado esta, esta tela blanca para hacer la parte del zapato, ¿sí? Si se dan cuenta, no queda, ¿cómo decirlo? Como es una tela blanca sencilla, tipo, este, algodón o lino, está un poco transparente. Pero después la voy a pintar, sobre todo en las partes más importantes. Todavía está fresco, ups. Entonces, este, lo voy a pintar en estas partes para que después pueda yo poner mi corcho, ¿sí? Y mi zapato quede muy cómodo, como a mí me gusta. Aparte los colores y todo, es justamente lo que yo quería. Muy bien. Entonces, mi zapato va a quedar así, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, ok. Este, le estoy, me estoy adelantando un poquito. De hecho, hay que revisar muy bien. Aquí todavía me falta pintar un poquito más. Porque si se dan cuenta, cuando pongo la plantilla, todavía queda, este, todavía se ve la parte de la tela. Y no quiero que se vea eso. En fin. Este, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es cortar las piezas que necesitemos. Si al momento de quitar ustedes la parte de la cobertura del zapato se lastimó un poco y, no sé, se rompió esta parte de aquí, esta parte de aquí es foamy, este, esto es un cartón, este es fieltro. Entonces, las partes que se les rompan, pues, por favor, vuélvanlas a hacer. Este, si se les rompió la parte del, del foamy, pues es cuestión, o perdón, del fieltro, es cuestión de poner otra pieza de fieltro. ¿Por qué está esta pieza de fieltro aquí? Bueno, ayuda un poquito en esta parte, si se dan cuenta, la plataforma está un poco cuadriculada y si no le ponen a esta pieza de aquí, al momento de estarlo pisando, se les hace como huecos. Déjenme, les muestro uno. Miren este zapato. Este zapato, si se dan cuenta, se alcanza a, este, pasar la textura de lo que es la, la, la plataforma. No sé si se alcanza a ver bien, pero también este zapato, finalmente lo empiezas a utilizar, se empieza a ir hacia abajo la, la parte del, del, del zapato, de la parte del, de la, es que le pusieron cuero y solamente le pusieron el cuero, no le pusieron nada más. Y eso hace que la textura del zapato se vaya, este, aplanando, no sé, y luego no se vuelve tan cómodo, ¿verdad? Ahora, entonces, con el momento que ustedes hagan las suelas de sus zapatos, pongan mucha atención en esta clase de detalles para que lo hagan un poquito más, como tampoco exageren, porque de esos zapatos también nos van a tener que volver a hacer. Miren, ya se rompieron todos. Ay, en fin, ya no son los zapatos como antes, diré, mi abuela. Este, estos yo creo que los voy a hacer de mezclilla, miren, de aquí se rompió la, la, la parte de, de la plantilla. Los voy a hacer de mezclilla para darles una opción distinta. En fin, lo que quería que vieran era cómo se ponía esta parte de la plantilla cuando no tenía cierto cuidado en acolcharla bien. Entonces, es muy importante que tanto la parte de fieltro que va aquí, ¿sí? Este íntegra va hasta más o menos por acá, ¿sí? Entonces, es muy importante esa parte, es muy importante el cartón. Este cartón tiene que ser un cartón que está como prensado. Incluso aquí tiene dos tipos de cartón. Creo que uno es cuero, si no me equivoco, y el otro es cartón. Y luego le ponemos esta parte de plástico para cuando lo lavemos. Esta parte de plástico hace que no se vaya hacia el cartón y finalmente tu zapato quede, quede bien, quede, este, o sea, no tengas que mojarlo todo, ¿va? Entonces, la parte esta de fieltro que la voy a poner aquí atrás porque se me alcanzó a romper una parte. Entonces, voy a volver a ponerle su parte de fieltro. Y cuando vaya en el zapato, esa parte va a hacer que embone muy bien, ¿ok? Bien. Bien, miren, ya la recorté, la voy a pegar. ¿Qué pegamento les recomiendo? Bueno, hay diferentes clases de pegamentos en el mercado, ¿de acuerdo? Pueden escoger algunos pegamentos un poquito más suaves para ciertas partes, para solamente fijarlas, al menos temporalmente. Y otros que deben de ser mucho más durables, mucho más fuertes. Entonces, yo, para muchas de las cosas, por ejemplo, para pegar esta parte, ¿sí? Esta parte de la plantilla, utilizo silicón frío, que lo pueden comprar en tiendas de manualidades, lo pueden comprar en mercerías, hasta en papelerías lo he visto. Es relativamente económico, ¿sí? Y es dado un poquito en secar, sin embargo es muy confiable para estas partes. Muy, muy, muy confiable. Entonces, yo les recomiendo el silicón frío. Va a tardar un poquito, tarda unas horas en secar, queda bastante fijo, ¿sí? Pero, para pegar partes ya a la suela o la plataforma a lo que va a ser la plantilla, les recomiendo que mejor utilicen pegamentos mucho más fuertes y durables. Está este, que es un pegamento, este, que así lo venden en las tiendas, pegamento para zapatos. Aquí en México lo conocemos como Resistor 5000, pero hay muchas otras marcas, por ejemplo, entiendo que el UHU también funciona para esto. Hay muchas otras marcas que pueden servir exactamente para lo mismo. Pero busquen pegamentos específicos para zapatos, ¿de acuerdo? Igual esta parte la voy a pegar con silicón frío, ¿ok? ¿Por qué con silicón frío? Solamente quiero que quede fija y como finalmente esta parte de aquí lo único que va a permitir es que no se, no se, este, no se traspase o darle más comodidad al zapato, ¿sí? Entonces, esta parte, aunque es importante, no es medular, no es la parte más importante del zapato. Me interesa que el zapato no se despegue así como se despegó, ¿verdad? Y entonces para eso voy a utilizar el pegamento de zapatero. Hay unos transparentes, les recomiendo que usted usen transparente para que no vayan a, si se equivocan un poco, no vaya a quedar su trabajo mal. Entonces, para esto, no usen silicón caliente, no, por favor, no dura nada, queda el trabajo mal. No, silicón caliente no tiene que ser silicón frío, silicón líquido, no importa la marca, casi todos son. Bueno, para este caso no importa la marca, ¿va? Con que sea el silicón frío, silicón líquido, ya con eso está más que perfecto, ¿sí? Y sirve para pegar las partes intermedias. Aquí le falta un poquito. Sí, aquí le falta un poquito. Bien. Luego de pegar estas partes, vamos a pegar la tela a la plantilla. A la plantilla. Y también voy a pegarle tela a lo que es mi... Bien, la plataforma me interesa forrarla muy bien. Voy a utilizar esta tela. Aquí ya está una plataforma, este, ya totalmente cubierta de tela. Y lo mismo voy a usar para esta. Sin embargo, aún y cuando voy a utilizar el silicón líquido o el silicón frío para forrarla, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a pintarla. ¿Por qué? Porque es tela y es muy fácil de que se ensucie. Entonces vamos a pintar esta tela. Necesitamos una tela que resista. ¿Sí? Yo voy a poner mi zapato de esta manera y voy a forrarlo. A ver si se alcanza a ver bien cómo voy a forrar mi zapato. Bien. Voy a poner mi zapato de esquina y voy a forrar mi zapato hasta la punta. Y de nuevo hasta la punta. ¿Ok? Tomando en cuenta la esquina. Voy a llenar muy bien mi zapato de pegamento empezando por el tacón hasta la punta. Bien, una vez que ya hemos terminado de poner la tela, fíjense bien cómo se ve. ¿Sí? Como nuestra base es oscura, entonces fíjense bien cómo se ve. Ya la pusimos, ya la pegamos y sin embargo se traspasa un poco el color. No queda muy bien. Entonces vamos a arreglarlo. ¿Y cómo lo vamos a arreglar? De dos maneras. Y la razón por la que vamos a usar esta técnica es no solamente para que no se vea el color oscuro de la plataforma, sino también para hacer esta tela impermeable, porque les recuerdo que estoy utilizando lino o algodón. Entonces, vamos a utilizar una técnica que le va a dar de alguna manera cierta impermeabilidad a nuestra plataforma. Y fíjense qué distintas se ven. Se ven muy distintas, ¿verdad? Es la misma tela, ¿sí? De hecho, si lo ven por dentro se nota que es exactamente lo mismo. Sin embargo, una vez que hayan terminado, la plataforma se va a ver completamente blanca y se va a ver completamente lisa. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a tomar en este caso una crayola color blanco, ¿sí? Y vamos a raspar toda la superficie, toda la superficie de nuestra plataforma. Ya debe de estar seco el silicón líquido o el silicón frío, ¿sí? Para hacer esto, no lo vayan a hacer con el silicón húmedo todavía, sino no va a quedar bien su trabajo. Entonces, no lo hagan con el silicón húmedo, tienen que dejarlo secar bien para poder hacer esto. Entonces, una vez que hayamos pasado la crayola, se va a ver un poco... Bueno, de hecho, en este zapato todavía no termino. Aquí está. Así se va a ver. ¿Alcanzan a verlo bien? Miren. Fíjense la diferencia. Así se ve con crayola solamente. Entonces, para hacer todavía que nuestro trabajo quede más liso, yo en este caso estoy yendo por un color de cera, un color para dibujar, ¿verdad? Color blanco, no para las cejas ni nada, es un color para pintar, ¿sí? Y donde le puse ya la crayola, voy a terminar de pintar, alisando muy bien ya el color. No sé si alcancen a verlo. ¿Sí? Fíjense bien. Todo. La cera, tanto de la crayola como del color, va a hacer que nuestra superficie se vuelva impermeable, que sea mucho más fácil de limpiar, se va a ver más parejita, se va a ver más estética, y finalmente eso es bueno. Si además tienen una secadora de aire caliente, pueden pasársela para que la tela termine de absorber la grasita o el aceite con el que están hechas las pinturas, ¿sí? La crayola y el color. Bien, bien parejito, ¿ok? Bien parejito. Fíjense bien. Y aquí tenemos la diferencia. Bien. De un lado solamente he utilizado de manera parcial la crayola y del otro la crayola y el lápiz de color. Así se nota la diferencia. Aquí solamente es la crayola, aquí es la crayola y el lápiz de color. Y así es sin nada. Sin nada, solamente la tela con el silicón líquido o el silicón frío y la plataforma ya pintada. ¿Sí? ¿Por qué no pintura? Bueno, porque la pintura pues se mancha, pero lo que es la crayola y el color va a generar esa superficie gracias a los aceites o la grasita con la que hacen las pinturas va a permitir que esta superficie sea ola impermeable como son finalmente las plataformas y si queremos que sea impermeable o que sea muy fácil de limpiar pues esto nos va a ayudar. Partes como estas cuando una vez que las hayamos pintado miren por ejemplo acá también está esa parte pero no se nota tanto. Aquí está. Le damos muy bien con la crayola y con el color y miren queda como si no hubiera pasado nada. Entonces voy a terminar mi plataforma y ahorita que termine ya seco mi plantilla y le pongo su plantilla para que vean cómo se ve. Bien, una vez que ya tenemos nuestra plantilla bien forrada vamos a quitarle todas las pinzas y vamos a pintar toda la orilla con pintura blanca de zapatos pintura normal. Vamos a pintarla toda la orilla cuidando dejar un poco más al frente un área más larga o más amplia al frente donde van los dedos de los pies. ¿Por qué? Porque nuestra plantilla va a tener en la parte donde va nuestra planta del pie va a tener un forro de corcho pueden ponerlo de lo que ustedes quieran mezclilla de lo que ustedes gusten pero esta va a tener una de corcho entonces lo único que tenemos que pintar son las orillas esto va a permitir que esté más protegida nuestra plantilla que no se vaya a ensuciar tan fácil y si se ensucia pues poderla limpiar de alguna manera rápidamente. Entonces una vez que ya hemos terminado de pintar toda nuestra plantilla y queda así una vez que la dejamos secar bien, vamos a hacer ahora los cordones esos cordones como el que tengo en mi mano salieron solamente de un solo cordón pongan atención van a ser alrededor de cuatro exactamente iguales estos están hechos con pequeñas piezas de, bueno, unas tiras largas de lo que se llama gamusa es una gamusa sintética es como una tela peludita por decirlo de alguna manera entonces esta tela sintética o gamusa hace unas trenzas muy largas que las pueden comprar en cualquier mercería yo les estoy proponiendo este trabajo pero ustedes pueden utilizar cola de rata pueden utilizar hasta tejido lo que ustedes gusten listones de diferentes tipos lo que ustedes gusten a mi me funcionó muy bien este material y es el que yo estoy utilizando vamos a hacer unas tiras largas de 90 centímetros y vamos a dejar vamos a doblarlas y vamos a hacer dos tiras una de 50 y otra de 40 centímetros de acuerdo, vamos a volver a doblar y vamos a costurar las piezas la vamos a doblar de manera que van a quedar alrededor de 20 centímetros vamos a costurarlos juntos después de que costuremos esos 20 centímetros juntos vamos a doblar otra vez y vamos a costurar alrededor de 15 centímetros ok, vamos a costurar todo lo largo y luego vamos a volver a doblar y vamos a costurar 10 centímetros así como lo muestra el video primero vamos a costurar los 20 centímetros a lo largo doblar 10 centímetros y 15 centímetros ok, así como lo muestra el video bien, entonces nos van a quedar unas tiras muy largas 4 tiras para ser exactos y pongan mucha atención de como las costuran porque de un lado se van a ver lo costuré con un hilo blanco y mis piezas son de color como un poco beige entonces sí se alcanza a ver dónde están las puntadas de un lado se van a ver solamente como líneas y del otro se van a ver la parte como cruzada obviamente vamos a dejar la que menos se vea hacia el frente o hacia afuera entonces tengan cuidado de cuando hagan sus tiras van a ser dos exactamente iguales sí o sea dos pares exactamente iguales así que aquí tengo por ejemplo dos bien, alcanzan a ver mis dos tiras voy a ponerlas así para que se puedan observar mejor por la cámara ok son dos tiras que podremos decir son espejo son muy parecidas obviamente este es el lado del frente o lo que va a estar por fuera si se dan cuenta apenas si se notan las costuras donde pegué las tiras de gamusa las tranzas de gamusa y este va a ser por dentro esta va a ser la parte que va a estar por dentro del zapato tiene un poquito más de nudos tiene, sí, se nota un poquito más el trabajo pero está bien esto va a quedar por dentro del zapato nadie lo va a notar y esto va a quedar por fuera bien bien, lo primero que vamos a hacer que ya tengamos nuestras tiras terminadas vamos a fijarlas con un poco de silicón líquido de esta manera si se dan cuenta quedan las dos partes que hemos cosido o doblado hacia, bien hacia los dedos de los pies y luego la más larga hacia el otro lado ok vamos a fijarlas con un poco de silicón y vamos a evitar que se muevan poniendo unos unas pinzas para ropa luego le digo ganchos no sé por qué le digo ganchos bien estas partes que ven aquí van a ir dobladas van a ir cruzadas y van a ser las que van a ir a mero atrás va justamente una en los dedos del pie y la otra va hacia el dedo pequeño las voy a sujetar nada más con las puras con las puras pinzas un momentito en lo que pongo las demás líneas cruzadas esta va por debajo de esta así de esta manera una vez que ya las hemos colocado ya verifique dónde van ahora solamente es ponerles el silicón frío para sostenerlos y les voy a mostrar qué paso sigue ya tenemos aquí nuestro zapato falta nada más y aquí tenemos una última parte que es donde va a ir nuestra nuestra hebilla o si queremos cerrar nuestro zapato simplemente con un tejido o con una cadena extra va a ir aquí atrás entonces esta es una tira extra sí que he cortado que voy a colocar por debajo a la altura de donde está más o menos este terminando nuestro arco del pie aquí va a ir esta parte que si ustedes quisieran ponerle hebilla a sus zapatos les voy a mostrar dónde va a ir aquí tengo las hebillas de mis zapatos anteriores que ya 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 lo están con nosotros las hebillas van a ir aquí de este lado es donde se va a poner la hebilla y de este otro lado esta pieza solamente tienen que dejarla mucho más larga para que entre justamente aquí y pueda cerrar ok y así sería su zapato yo como he decidido quitarle las hebillas voy a hacerlo del tamaño de mi pie y se va a poder quitar y poner solamente este pues calmándolo si entonces esta parte la voy a dejar con las trenzas de esta manera lo voy a coser con hilo y aguja o costurar como decimos aquí en América Latina sé que en España no lo dicen así pero aquí sí costurar pegamos aquí aseguramos de que quedaría bien aquí fijo aquí atrás esta parte bien fija recuerden que de un lado tiene mejor vista que de otro entonces no se vayan a equivocar cuando estén poniendo sus piezas ¿verdad? vamos a dejar las fijas y ahorita que esto seque voy a terminar mi zapato solamente costurando con hilo y aguja y mostrándoles como queda bien aquí ¿qué le falta? solamente poner la parte de corcho y poner nuestra plataforma y ponerle la suela ¿cómo vamos a fijar todo? les recomiendo que utilicen cinta para aislar yo tengo aquí una blanca pero pueden utilizar cinta para aislar de la que ustedes gusten entonces lo que yo voy a hacer ahorita es costurar lo que es estas partes donde iría la hebilla ¿sí? así como ya vieron que hice la parte de enfrente voy al final metiendo esta cinta atrás de la otra para que parezca una sola ¿bien? bien ya secó 24 horas mi zapato ahora le voy a quitar esta cinta la cinta este eléctrica cinta de aislar como la conozcan en su país o en su lugar puede ser que la encuentren en colores distintos blanco negro en cualquier color cualquier tono no importa incluso si ya está un poquito viejita y ya lo que quieren es este terminársela pues pueden utilizarla entonces voy a quitarle toda la cinta y les muestro como está terminado vamos a ponerle ahora su pedacito de corcho aquí en el centro vamos a colocarlo y vamos a ponerle el pegamento de silicón líquido silicón frío como lo conozcan ustedes hay que ajustarlo muy bien para pegarlo ahorita que termine de pegarlo les muestro como se ve pegado y les muestro como hacer la parte final de este zapato listo ya está colocada la parte de mi plantilla bien vamos a hacer la cadena para la fase final está bien pegado lo que pasa es que como la tela que utilicé es una tela que quedó muy justa entonces si se dan cuenta no se separa si estoy haciendo con fuerza no se separa entonces aquí le vamos a poner una cadenita para que quede quede el trabajo mucho más coqueto por decirlo de alguna manera aquí están los dos zapatos terminados este ya está terminado si se dan cuenta la cadenita hace que estas partes no se vean y pues eso hace que se vea un poquito más elegante verdad vamos a terminar también la parte de atrás del tobillo como esta que está aquí son cinco tiras para el tobillo así no va a molestar y también al momento de ponérselos más cómodo bien vamos a terminar entonces vamos a hacer la cadena voy por mi hilo y aguja si quieren y también es una muy buena idea utilizar la misma la misma trenza para ponerla aquí en la orilla también se ve muy bien esta está un poquito más delgada y es el motono de mi zapato entonces también se ve bien este cualquiera de las dos cosas que tengan a la mano pues es correcta y pues en este momento voy a hacer la cadena para que quede al tamaño de mi zapato lo voy a colocar con silicón líquido o silicón frío esta es una bueno la cadena sencilla tejida si ustedes saben tejer tengo también videos relacionados con tejido sombreros gorros de todo tengo hasta que será collares decoraciones incluso para día de muertos tengo muchísimas cosas tejidas entonces si a ustedes les gusta tejer bueno a mi vestido de novia lo hice tejido y tengo fotos en el blog de él si a alguien le interesa hacer un vestido ya sea para la playa o para lo que sea pues también hay tutoriales de cómo hacer vestidos tejidos entonces lo que voy a hacer es una cadena muy larga lo suficiente como para ponerla todo alrededor y la voy a ir colocando y mientras la coloco le voy a poner el silicón líquido o silicón frío entonces terminando la cadena les muestro cómo voy a hacer eso listo ya terminé voy a empezar desde esta parte y quedó la cadena un poco más grande de lo que debería pero prefiero que me sobra un poquito de material y no que me falte y voy a empezar colocando muy bien en el hueco la tira bien vamos a poner las tijeritas vamos a cortar el extra que no quede tan largo vamos a poner nuestro silicón frío o silicón líquido vamos a poner una pequeña línea por debajo y toda la orilla me voy a dar un poco de mi aguja para poder meter muy bien el cordel y luego voy a ir acomodando toda la orilla así y pegándolo con silicón frío así vamos a hacer toda esta parte no entra más porque está pegado ¿de acuerdo? entonces vamos a terminar de hacerlo y les muestro como se ve terminado bueno de hecho aquí está ya está terminado aquí pero no puedo dejar esto a la mitad entonces voy a terminarlo y les muestro la última parte que es la del tobillo listo ya tenemos la orilla colocada lo que va a ser parte de nuestra plantilla pues está casi listo ¿no? bien vamos a hacer solamente la parte de atrás que no es muy complicada ahorita se van a dar cuenta y de nuevo voy por mi estambre ya les había comentado que hay diferentes pues opciones que pueden utilizar desde utilizar la hebilla la misma cintita de de trenza de gamusa en fin bueno podemos hacer directamente las trenzas o desde el principio irnos a la orilla y asegurarnos de que ambas piezas queden bien sujetas por eso de este lado estamos poniendo dos para asegurarnos de que queden bien sujetas ambas piezas un nudo otro nudo lo padre de este estambre y de esta técnica es que podemos ir metiendo este hilo en la trenza este cabito y entonces no se va a notar bien vamos a ir para atrás y yo me di o según este zapato que tengo acá me di cuantas cuantas cadenas tenía que hacer y tengo que hacer treinta y dos sin embargo depende mucho de que estambre van a utilizar de este el ancho de su pie de de la distancia que hayan puesto entre la parte entre las correas y su tubillo de muchas cosas entonces pruébenselo si vamos pues nada más asegúrense de que siempre hagan la misma cantidad de cadenas de acuerdo entonces pues yo me lo probé y son treinta y dos entonces voy a hacer las treinta y dos cadenas una dos tres si ahorita que llegué a este lado les sigo mostrando como como se pone de este otro lado bien treinta y dos cadenas vamos a buscar uno de los huecos y vamos a hacer una lazada si listo uno por arriba otra lazada para que quede bien firme firme si y vamos a hacer otras treinta y dos ahorita que llegué al otro lado les muestro como voy a hacer el otro lado y ya estoy de este otro lado treinta y dos cadenas de nuevo y igual que el otro lado vamos a hacer una lazada si perfecto ok así van a ser cinco vueltas entonces vamos a terminar de este lado porque es una dos tres cuatro cinco vamos a tener de este lado entonces si se dan cuenta yo terminé de este lado y todavía hice cadenas al centro para asegurarme de que esta parte que es del tobillo quede bien fija de acuerdo entonces así es como terminan mis zapatos así es como terminan mis zapatos si quieren saber cómo se ven puestos pues les encargo que se den la vuelta por el blog detallefemenino blogdetallefemenino.com que vean Pinterest que vean las fotos en Facebook estoy segura que les van a gustar estoy segura que les va a llamar la atención están muy padres bueno me gustaron mucho me gustaron bastante mis zapatos y estoy segura que me van a durar un poquito más que los que yo había comprado entonces los invito a Facebook los invito a Pinterest a YouTube a Blogger a este híjole estoy en todos lados entonces denle like a este video si les gustó y pues espero que tengan muchos proyectos para esta cuarentena aquí les estoy poniendo varios o al menos lo que yo estoy haciendo en esta cuarentena y pues que sea productivo el tiempo y mucha suerte y mucho éxito en sus proyectos saludos